La travesía de la madre de Tomás Ross Gómez no se detiene. La joven mujer sigue caminando rumbo a Santiago con la idea de llegar a la moneda para concientizar a todo el país con la enfermedad de su pequeño hijo y de los otros cientos de menores que sufren de la distrofia muscular de Duchenne y que los obliga a disponer de 3.500 millones de pesos para adquirir el medicamento más caro del mundo. En su travesía por el sur del país, Camila Gómez y Marcos Reyes, presidente de la Corporación Duchenne, han sido recibidos con mucho cariño por las distintas comunidades de las regiones de los lagos y los ríos, quienes han entregado su apoyo tanto económico como en traslado y alimenticio a las personas que son parte de la caminata. Corazones que tenemos que mover, que motivar, que buscar. O sea, yo vine a buscar a ese millón de personas que puedan donar 3.500 porque no me estaba resultando de la otra forma que lo estaba haciendo. Así que espero que llegue a Santiago y haya alcanzado a mover a ese millón de chilenos que me puedan donar 3.500 pesos. Sí, yo por lo menos, bueno, ahora no estoy viendo mucho las redes porque estoy caminando. Pero las mamás me lo dicen en el camino, todo en realidad a la gente, los camioneros dan sus buenas vibras. Consultados sobre los apoyos desde el mundo político, los familiares de las personas que viven con distrofia de Duchenne señalaron que desde el Parlamento no han tenido comunicación, situación que señalan es lamentable porque esperan que ninguna otra familia deba realizar más bingos ni rifas para conseguir un fin médico. Con el problema de fondo que hay respecto de la enfermedad como para que ninguna otra madre ni padre tenga que caminar 1.300 kilómetros y legislar respecto de ello, no. Nadie todavía se ha comunicado con ninguno de nosotros para poder ver cómo se puede solucionar este tema. ¿Del Ministerio de Salud nadie? No, nadie, nadie. Y eso es la demanda principal dentro de todo esto. O sea, tanto Camila como yo somos padres de niños con Duchenne y ese es el fondo, que ningún otro papá tenga que volver a hacer esto. Es muy importante eso y eso es lo que tomábamos súper bien con su campaña. Pero también no tenemos que olvidar ese foco, que hay muchos niños más y hay muchos papás que no pueden volver a tener que hacer esto para que sus hijos tengan una esperanza de vida. Desde el gobierno a nivel regional fue la vocera Tatena Plá quien se cuadró con la determinación del Minsal, pese a desconocer los motivos del rechazo para adquirir el medicamento, aunque advirtió que la solución podría estar en el Parlamento de la mano de la creación o modificación de las leyes. Puesto que hay que avanzar y esperemos también, y yo también, como vecina acá de la región de Aysén, espero que tenga realmente una solución, espero de todo corazón que pueda también conseguir lo que anhelan como familia y espero que también existe alguna, a lo mejor ahí los parlamentarios, una legislación. Mira, a todos lo hemos apretado acá, así que lo vamos a seguir insistiendo porque esta es una causa ya región y país. También con leyes, y en eso, ahí el llamado yo también, como dices tú de apretar, nuestros legisladores también tienen que preocuparse por ese tipo de cosas, por iniciativas ciertas que vengan justamente ahora, por ejemplo, si hubiese quizás una ley que pudiese financiar determinados tratamientos, a lo mejor lo tendríamos también un poco solucionado. La nueva fase de esta campaña aparentemente ha surgido a efecto, puesto que hasta ayer, martes 7 de mayo, el monto de dinero recaudado alcanzaba los 1.398 millones, 628 millones más que hace tres jornadas, faltándoles por llegar a la meta poco más de 2.100 millones de pesos.